Bueno, estamos de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. Nos vamos a ajustar a un eje fundamental, que es la accesibilidad y la inequidad, o la inaccesibilidad más bien, que en la exposición el doctor Castilla lo ha expuesto claramente. La situación actual de los 17 sistemas autonómicos que tenemos es que, como ya sabemos, tienen una inaccesibilidad, entre ellos, muy complicada, gracias a que desaparecieron los fondos de cohesión, que los fondos de garantía se presupuestaron el año pasado con cero euros y que es una situación grave que de unas comunidades a otras no se pueden derivar pacientes a unidades de referencia correspondientes. Esto complicado no solo a los grandes macrohospitales de Madrid o Barcelona, que antes eran las unidades de referencia, sino que hoy día tenemos unidades de referencia por las enfermedades erradas distribuidas entre todas las comunidades autónomas y totalmente inaccesibles entre unas y otras. Esto es un nivel de inaccesibilidad. Otro nivel de inaccesibilidad es el que se ha comentado antes a nivel individual cuando una persona se traslada de una comunidad a otra. ¿Qué tenemos? Lo que hemos comentado en la última comisión de sanidad de la tarjeta electrónica. En la tarjeta electrónica llevamos cuatro años y llevamos dos comunidades. ¿Cuántos años tienen que pasar? Este proyecto no es adecuado ni resuelve los problemas que ahora mismo tiene la población española. Por lo cual, nosotros instamos y nos unimos a la plataforma para que el ministerio de una vez dé, porque sí se puede, como hemos visto anteriormente al coordinador nacional de trasplantes, sí se puede, pero se necesita un proyecto serio, organizado, para que nuestro sistema sea accesible y equitativo. Y ya que llevamos cuatro o cinco meses escuchando a la ministra de Sanidad leer los mismos papeles, llevamos con los mismos papeles, instamos al ministerio para que de una vez haga un proyecto serio para resolver todas estas situaciones. Muchas gracias.